Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestra columna, a nuestro programa de la bisagra. Son las 18.30 de este viernes 8 de noviembre, y usted está viendo el título en pantalla. Entre signos de interrogación. Económico, político, sociológico. Vamos a ver qué se trata. En suma, es una columna más, que comprende una edición más de nuestro programa, que viene en línea con lo que venimos señalando hace semanas y meses, cuando puntualizábamos que había que ver mucho más allá del horizonte electoral que ya se ha superado para ahondar en los verdaderos problemas argentinos. En esta línea está justamente nuestra columna de la semana pasada, todavía está en nuestra página web, por ejemplo, cuando hablábamos de alianzas, de movilidad y de crecimiento, retrotrayéndonos de alguna forma a esas alianzas de clases que caracterizaron el siglo pasado, que dieron movilidad social y crecimiento a la Argentina. Para analizar estos dos temas, o todos estos temas, hemos convocado a dos interlocutores en sendas, entrevistas que ya están en la página web, un economista y un analista político. El analista político es Raúl Aragón, que sostiene la necesidad, en una situación que caracterizó como compleja, que un gran acuerdo sea sostenible en el tiempo, para no generar alguna nueva frustración como la que se vivieron en el pasado, por ejemplo, a mediados de los 70. En este sentido, se coincidió en señalar que es una señal importante la que en esta jornada dio toda la diligencia sindical de respaldo al presidente electo Alberto Fernández. El economista con el que dialogamos es Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que coincidió en la necesidad de un acuerdo que descontó, va a generar, o eventualmente se va a generar de un poder nuevo, como el del presidente electo en este nuevo turno presidencial que se inicia el 10 de diciembre próximo, pero además advirtió que desde el punto de vista económico tiene que ser coincidente. Y esa consistencia tiene que considerar varios aspectos, que son los que por ahora generan incertidumbres hasta justamente esa fecha, que es quién va a ser el Ministro de Economía, quién va a ser el Presidente del Banco Central, cuál va a ser el plan económico, cómo va a ser el presupuesto nacional, cuál va a ser el plan financiero y monetario fundamental, o por lo menos para el primer año de gestión del próximo gobierno. Y la relación obviamente con el Fondo Monetario y los acreedores. Lo que creyó o cree que va a ser, por lo menos va a ocupar no solamente el mes de diciembre, sino todo enero y quizás todo el verano. Muy bien. En suma, con ambos analizamos la necesidad de ahondar también, además de estos temas que yo le he puntualizado hasta el momento, y volviendo al título, puntualizamos la necesidad de que toda la dirigencia se aboque a hacer un diagnóstico acertado de si los problemas que aquejan a la Argentina son económicos, políticos, sociológicos o una combinación de todos. ¿Por qué? Porque de un acertado diagnóstico en esta oportunidad, en este turno, van a surgir los remedios adecuados para por lo menos iniciar en definitiva la senda de lo que pueda llegar a ser una definitiva recuperación del país. Hasta todos los momentos.